¿Qué es la Iglesia de la Gloria? El pastor Julio Menéndez y su esposa Magdalena Ruiz fueron junto a la congregación a hacer una actividad evangelística en el muelle. Una interesante experiencia, vamos a conocer y también vamos a escuchar en voz del presidente del sindicato de pescadores cómo es la situación que están enfrentando y qué les parece también que vayan ahí, al mismo lugar, a tener un espacio para entregar la palabra de Dios y también para orar por esta situación que enfrenta este lugar. Bienvenidos. ¿Qué es la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia? ¿Qué es 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 la Iglesia de la Iglesia? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo le vengo a hacer una pregunta a usted, marino. ¿En qué estás poniendo tu confianza? Cuando tú te embarcas en tu barco, cuando tú vienes dispuesto a pescar, ¿qué es lo que prendes? ¿Un incienso? ¿En qué estás poniendo tu fe? ¿En quién estás confiando tu vida, tu familia? Pues yo te vengo a presentar a uno que creó los cielos y la tierra. Escrito está, Jehová de los ejércitos es su nombre. Querido amigo que tú escuchas, esto es más que religión. Esto es mucho más que creer o no creer en los brujos, creer o no creer en una teoría. Hoy día hay muchas sectas que han cambiado la Biblia. Pero esta palabra de Dios que yo tengo aquí, nunca ha sido cambiada. Han pasado los años y los años y todo lo que está escrito aquí se ha cumplido al pie de la letra. Por eso yo he preferido confiar mi vida en Jesús. Él se mece sobre el viento, dice la Biblia. Que el cielo a tierra obedece en su voz, dice su palabra. Dice la Biblia que Él habita, que Él habita en medio de su creación. Aquí él está Él para poder darte un nuevo rumbo a tu vida, está la Biblia. No hagas oído sordo, amigo. Yo sé que cuesta dar este paso. Yo sé que cuesta dejar a los amigos atrás. Pero la Biblia dice, si hoy tú oyes la voz, no endurezca y por más tiempo tu corazón. Aleluya, 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 tu fidelidad, Señor. Aleluya, 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 aleluya. En este momento el pecado está en crisis, porque el pecado que crecía mayormente el problema de la alimentación para nosotros, el dinero obviamente está en crisis, no hay pecado. Estamos en periodos de veras, de investigación y no está el producto como anteriormente. Entonces tenemos que ver las posibilidades de hacer una vida más larga, de cuidar de nosotros mismos como pescadores, donde la más administración de este país la vivía va a esa crisis. También con respecto de nosotros como pescadores, tenemos que cuidar el recurso por las campesinos. O hace mucho que cuidan el recurso y no es muy especial. Y ahí estamos peleando para que podamos llegar a un buen acuerdo, para poder no comer el pan de hoy y para mañana. También estamos en el asunto por un telemoto, se destruyó el muelle, lo estamos preparando. Como digo, estamos en un proceso totalmente crítico, artesanal. En estos meses, quedamos a reparar. Ahora, según los datos que ustedes manejan, ¿cuántas familias dependen de esta actividad acá? Sí, 5 mil pescadores. ¿5 mil pescadores? Claro. ¿Manejan ustedes más o menos una cantidad de personas que directamente también están relacionadas a familias? Sí, familias, el negocio, el sector, es un dominó. Aquí vende el que vende pintura, el que vende correas, el que vende los repuestos para los focos de navegación, todo esto es una cadena. Muere la pesca aquí y muere Toscahuana. O sea, esto es una cadena total. El negocio de las esquinas, el que vende el diario, el feriante, el comercio, el Toscahuana, todo en fin, todo vive en conjunto a la pesca. Ahora, ¿qué le parece, en fin, algo que que vengan de una iglesia evangélica hacer una actividad acá, a orar por este lugar también? Me parece bien, bonito. Siempre estamos esperando que se hagan campañas aquí en el muelle. Siempre estamos dispuestos a prestar el muelle, como casi la mayoría acá somos cristianos, a una iglesia también. O sea, es bueno y bonito, para recordar que el empleador de esta tierra también recordarnos que el día que también puede ser la voluntad de Dios que esta pesca está tan pequeñita, porque a lo mejor muchos fueron bendecidos, se olvidaron de donde Dios los sacó. A lo mejor la voluntad de Dios que esto esté pasando para que los que nos apartamos de Dios volvámonos también. Ahora, por último, ¿le gustaría enviar un mensaje a usted, a la gente que tenga la posibilidad de ver este video? Sí, que puedan acercarse. Bueno, yo creo que no he visto este video, pero yo creo que van a ver la predicación que puedan acercarse a Cristo. Que puedan acercarse a Cristo aquellos que se olvidaron, como digo, como el pueblo de Israel era tan solo apartado de Dios, era castigado, era permitido por Dios, entre los que no había vuelto a ser esclavo, se hubiera dado una buena orden a aquellos que ven este video que se recuerden donde Dios los sacó. Aquellos que se han apartado, que se olvidaron, a ese Dios maravilloso que los rescató de la nada. Eso sería mi palabra por aquí, hermanos que están abastados. Y ayer los que están perseverando, que sigan perseverando, buscando la presión. Quisimos partir precisamente por el puerto, dado que la crisis pesquera y muchos de nuestros hermanos, yo lo he sacado a cuenta, hay alrededor de unas 40 familias de nuestra iglesia que viven directa o indirectamente en la pesca. De manera que para nosotros es primordial bendecir nuestras costas, orar y estar con estos hombres de mar que proveen del tanto bienestar a nuestra comuna, a nuestra iglesia. Y la pesca ha estado muy mala, horrible en realidad. Y hemos querido venir a bendecir y dejar bendición. Teníamos oportunidad de predicar afuera del muelle. Pero la verdad es que los mismos pescadores nos dijeron ayer, solo ayer, que nos querían aquí adentro. Y ellos hicieron las gestiones para estar aquí adentro. Querían que la bendición de Dios quedara en este lugar. ¿Qué nos puede decir usted respecto a lo que ha visto de la recepción de los trabajadores en este lugar? Mire, los pescadores en sí hay gente que cree, gente que tiene muchas creencias. De hecho, Jesús se rodeó de pescadores. De manera que hay muchos hermanos nuestros y algunos que no siendo hermanos tienen un profundo respeto por todo lo que es cristiano. Usted vio como la gente estaba atenta, uno que otro, nadie se sobrepasa. Y damos gracias al Señor por eso. Ellos entienden que nosotros hacemos nuestra tarea de evangelizar y hablar de Cristo. Ellos se encomiendan a los santos a su virgen, a todo, porque en realidad el hombre de pesca, el hombre de mar está expuesto, no sabe si vuelve o no vuelve cada vez que viaja hacia él. De manera que hay una muy buena recepción. Hoy fue una bonita actividad. Cuatro personas aceptaron a Cristo y para nosotros eso es suficiente. Y damos gracias al Señor por permitirnos solamente colaborar en la tarea que Él nos ha dejado. Porque la tarea de la iglesia no es otra cosa que ganar almas para Cristo. Señores, tiramos nuestras manos por la fe y bendecimos Señor esta fuente laboral donde tantos niños son alimentados Señor por causa de estos hombres que hallan sus redes Señor. Muchas veces las leyes solo favorecen Señor a los grandes empresarios, a los grandes grupos económicos Señor. Pero te rogamos Señor, te rogamos por nuestra gente, por la gente de nuestro puerto Señor. Padre, bendice nuestras costas Señor. Gracias. 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 Gracias.